Música Buenos días mi gente chida, pues aquí estamos con la saquería Alaniz Aquí vamos a desayunar el día de hoy, miren les paso su dato para que los puedan contactar ¿Tiene servicio a domicilio también? Sí ¿Y para eventos o no? Y también para eventos, miren ahí está el número de teléfono, taquería Alaniz aquí adentro del mercado Me han pedido mucho este video, pues vamos a ver los taquitos Miren nada más que saboroso Ahí van, 10 pesitos cada taco me dijo, agarrense yo ya se los pago eh Miren, estos son los taquitos de Alaniz que tanto me decía por aquí una seguidora Y vamos a prepararlos como se debe Voy a dejar también el teléfono para que vean, pero vean Tanquería Alaniz de Cebollo Michoacán Ahí está, saludos para todos los seguidores Ahí están Y aquí estamos Ahí están, para que vengan y le den a los taquitos En las comedia dicen que se iban a peinar, pero... Ahí están, si están peinaditas, como no, como no Miren, estos son los taquitos a 10 pesitos Pues me preguntan algunos conocidos que por qué están tan baratos Pero pues es que aquí todo es más barato Allá pues en otros lados están 15, 16 baros y aquí están muy buenos Vamos a prepararlos con su respectiva salsa Y permítanme echarle taco porque está lleno el local Pues no hay donde pararme Vamos ahorita Me acaban de dar esta salsita Le acabo de poner aquí Es mango con habanero Pero la verdad no se como me vaya a ir Ahorita les voy a contar como está el asunto de estos tacos Miren Ahí les va ¿Qué más le vamos a poner? Salsita De la buena De la mera chida Y... Su respectivo Limoncito Ahí están miren nada más Muy ricos taquitos De al anís Te voy a probar esta y ver qué tal nos va Pues ahí está Vamos a darle a los taquitos Ahí les va miren Su respectivo taquito Estoy presumiendo de lo que hay en Zaguayo porque Dicen que está muy cara la comida aquí Digo no Miren nada más Los mejores tacos de la región Ahí escucharon eh Ahí están Los mejores tacos Los mejores tacos de la región y del mundo entero Ahí están miren para que vean Ahí les va otro poquito más Para que se les quite el antojo De esos que están levantándose ahorita apenas Miren nada más Mal que madruga Dios le ayuda Mmm Unas doraditas Sí Unas doraditas Ahí van Miren Nos daban las doraditas Para que sepan más ricos Siete Setenta pesos Bueno Setenta pesos Muy buenos tacos Falta la cebollita Un poquito de agua Van a ver ahorita lo que voy a gastar En estos tacos Que van a reír De los Sobre todo los que están en zona metropolitana de Guadalajara Que van a dar cuenta En realidad cuánto cuestan los tacos Miren Miren Nos echamos los tacos aquí Miren Nos estamos echando los tacos Les platico Que aquí Zaguayo Es una de las regiones Ay perdón Es una de las regiones con La mejor gastronomía De hecho Aquí los tacos son los mero chidos He visto muchos locales En otros lugares No voy a dar datos Estoy llorando porque me enchilé He visto tacos que dicen estilo Zaguayo Pero nada que ver Ni siquiera son de Zaguayo mi gente Estos son los chidos Esto mi gente Después de la enchilada que me di Aquí me están pasando uno doradito Que dicen que son el éxito Cuesta lo mismo que uno suave Si Está bien Miren Bien doradito Y vamos a ver Que tal está Creo que el sabor va a estar mejor todavía Vamos a darle Ahí está miren Aquí está el taquito doradito Aquí lo pueden pedir Aparte las sorditas doradas Mismo precio de uno suave Pero más sabroso Pero es con todo La verdad el sabor está mejor Me gustan más los doraditos Creo que de aquí en adelante Cuando venga Voy a estar comiendo puro Puro doradito Nos acabamos mi gente ¿Cuánto fue? ¿Quién fue? Fueron 5 o 6 tacos 50 pesos Y el agua Acabamos 50 No lo que es Lo que es Bueno Pero bueno Me quieren hacer un descuento Les agradezco mucho Este Pero si O sea 10 pesos el taquito La verdad es muy poquito Me va a decir lo que vendemos A ver Dígame ¿Qué es lo que venden? A ver Denos el menú Ahorita me están platicando Tenemos taco, burrito, quesadilla, mentada, patada, alambre, agarrón, pellizcada, volcán, gringa, pastorella, chimichangas, tacos dorados Ay caray A ver A ver Esa es de la mentada Uno taco, light, cero sin azúcar A ver la mentada Platícanos cuál es la mentada La mentada es tortilla de harina, acaso, tadero, carne, cebolla, cilantro y chile habanero, toreado Ah caray ¿Y cuál dijo la patada o cuál otra? Una patada Vente acá fuera otra Esas se las dan gratis Muchas gracias Vean Estamos en taquería al anís Y pues nos vemos en la próxima Los veo con estas imágenes guías para que se les vayan tocando